Game Freak presenta ¡Hey! ¡Muy buenas a todos mis queridas mofetitas! O sea, ¡qué pofeta que me va comentando en la nueva serie del canal que va a ser Pokémon Edición Rojo Fuego! Y bueno pues, ¡vamos a darle! A ver, vamos a ver cómo era esto... Siguiente... Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? A ver... A ver... Pues... Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras En las que vas a ser protagonista ahora con la gente y con la gente y todo Y bueno, empiezas en todo lo que te rean Ok... Animes, tú puedes apoyarlo con todo el mundo ¡Vamos a empezar la aventura! ¡Hola! ¡Este es el mundo Pokémon! Me llamo... ¡Pero la gente me llama Profesor Pokémon! ¡Este mundo está allá! ¡Ya sé! Habitamos que tú... Muestro Pokémon... ¡Ya basta! ¡Aburres! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Bueno... ¡Cóntame algo de ti! ¡Hola! ¡Chico, chico! ¡Obvio que soy chico! ¡Uy chico! Me llamo Moffeta ¡Moffeta! Me llamo... Señor... ¡No, no, no! Nada más voy a ponerle mofeta, no, 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 minúsculas, el primer gran problema de mofeta gamer ponerle nombre, no, no, cancelar, 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 vamos a ver, no, 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 mofe, mofeta, así nos vamos a llamar, mofeta, bien, así que te llamas mofeta, sí, este es mi nieto, ya sé, ha sido tu rival, o sea, es su nieto y no sé cómo se llama, ver, acá lo busco, Florin y Silvio, ahora le vamos a poner, entre Silvio y Oscar, Silvio, Silvio, ok, no, que mi amor, sí, se llamaba Silvio, ya sé, mofeta, tu propio niño, como se si me encuentro con el comisario, ya, ya sé, miren, es una NELS, Ahora sí, vamos a bajar Mamá, en fin, todos los niños se van de casa algún día, así es la vida Y miren, ahora vamos a ver lo que se llama Bueno, ya empezamos Muy buenas a todos, como ya había dicho, muy buenas a todos mis queridas mofetitas Aquí Mofeta Gamer comentando en la nueva serie de Macam Y bueno, este es el laboratorio, así que vamos a ver A ver, Silvio, hola Mofeta, me vuelvo a besar Yo quiero No sé si este es el de Torchic Eh, alta, no te vayas Ahí viene Cuidado, anda, ya falta, vive en Pokémon Salud, necesito tu propio Pokémon como protección Ven conmigo Anda Bueno, vamos a ver si ahora sí ya nos pueden dar nuestro propio Pokémon Silvio, abuelo, estoy harto de esperar Silvio, déjame pensar Ah si, te pedí que vinieras, espera, mujer potona, que te hagas por favor, no sabían. Entonces, las fotos, cuando yo era joven, no me metí a la joven, pero no soy mujer, no te hagas por favor. Pero... Oye, 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 oye... Tranquilo, sí, me traigo otro a ti. Oye, aquí, quién está. No, Pulvasor, no. ¿A ver? ¡Squiddo! 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 ¡No! ¡Quiero darle fuego! ¡Quiero darle fuego! ¡Charmander! ¡A fuerzas! ¡Tú sí! ¡Mente! ¡Sí! ¡Quiero a Charmander! Este pocahón tiene mucha energía, mofeta recibió a Charmander, le manda. Profesor... Bueno, ya tenemos a Charmander. Vamos a ver... Pues este es para mí... ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Mira! Parece mucho más fuerte. ¡Mira! 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 Ahí está, ya nos matamos, dios, tío rata, espérenme tantito, un corte y regresamos, bueno pues ahora si volvemos, ahora si vamos a empezar a ver que Pokémon es, que es idiota, ajá, porque yo quería pasarme, vamos a matarlo, Charmander, metela en la de hacer chamacos, tum, vamos a meterle en la de hacer chamacos, arañazo, Charmander, soy arañazo, y ya tenemos el primer, primer, primer ataque de fuego, ahora si vamos a seguir, ahora si vamos a seguir, vamos a llegar a la ciudad, primera ciudad Pokémon, así que primero, vamos a ver que onda, vamos a la tienda Pokémon, oye, bien, ¿se puede romper paleta? Sí, sí, vengo de ahí, pues el profesor, no lo puedes llevar, no lo puedo, ahora hay que llevarle un correo al profesor, hoja, aunque es algo absurdo, pero bueno, hay que ir de regreso, bueno, seguimos bajando, seguimos bajando, y llegamos aquí, a Pueblo Paletano, vamos a entregarle, este correo, al profesor, hoja, si, ya, entregamos el correo, ya, nos deben de dar la Pokédex, ah, sí, quería pedirlos un favor, en la Pokédex, vengo, ahora sí, ya tenemos la Pokédex, Pofete y Silvio, tomamos las Pokédex, y ya tenemos la Pokédex, 5 Pokédex, 5 Pokédex, pues sí, ya podemos capturar a esa rata salvaje, vamos por ratas, vamos a capturar ratas, vamos a capturar, vamos a ver, vamos, vamos a ver, ya, 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 ya deten ... organismos, ahora si volveremos, perdon por tantos cortes, pero, ahora si vamos a capturar Pokédex, Voy a dar unos... Ahora si, que salen unos poquitos pies. Un rapto salvaje. Ascudas, Charmanderos o Ascudas. Defensa de Charmander bajo. Mochila. Pokebolas. Usar. Bokemona. Vamos, vamos, vamos. Si, tenemos el primero. ¿Pokemon? Una rata. ¿Pero qué es una rata? ¿Quieres ponerle un mote a rata acá? No. A ver, vamos a ver si tuvimos... Ok, ya tenemos una poción. ¿Pero qué es una rata acá? TumDa pas, no nos 170 v saltaron 410 habría hubo. Se las en un otro. ¿Vale cómo hostió esta atlanta? Sí, tienen otro customers. Me mató Típico Sí Me envía Charme de drogas y rompele a su mamá Las pocas Ya Vamos a meterle otro de escuas Otro de escuas Está fuerte, está fuerte la rata Está fuerte la rata Ya Ahora sí Vamos a ver Vamos a ir Ahora sí, a ver si yo puedo Oh, qué lana Ah, mira Este sí Vamos a meterlo Ahí ya se Seguimos de utilizar otra caja Vamos, sí Ay, tonto que soy Bueno, vamos a llegar al pueblo verde Y... Ahí voy a recargar pilas de Pokémon Y yo creo que aquí dejaría el video El primer video de Pokémon ¡Pokémon! ¡Tararararana! ¡Nanana! Este es el set de Pokémon No Nosotros lo curamos a los Pokémones Habilitados ¿Quién es que nos lo curamos? ¿No? ¿Tu equipo? Pues obvio, güey No, vengo Vengo que me curas un alquiler Un poco de paciencia Este es un solo momento Es lo que no entiendo En el juego O sea Con una cancioncita Ya Y ya Está el Pokémon Pero en la serie Tenían que pasar como Media hora para Para que estuviera el Pokémon bien Bueno Ni pedo Dición cumplida ¿Hacemos experiencia? Ya Ya Pero siempre que quieras Bueno, ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Un arma Bueno Ya se acaba Robando Robando En tu propiedades Después deja que te diga algo Cuando te lo hacemos un poco mal No me importa ¿Qué? Pero sí Ya Estamos de destrapar Ni siquiera Regalame Ese 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 Miren Ay Este es lo que odio El Pokémon Que te Que te Toran En el de Awau O los tutoriales Ya, weydole atrapado. Y ahora si, yo creo que ya me dejará pasar. Si, ya. No me voy a hacer partir. Que te llevo. Ahora si, vamos a ver. Bueno, yo creo que ahora si. Hasta aquí el video de hoy. Like, cometa favorito para más Pokémon. Hasta la próxima. Adiós. Ya, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.